Su telenovela Nivea, una historia de lucha, Ricardo Aldave. Y sé que soy inocente y no me voy a dar por vencido. Una lección de coraje, Ricardo Aldave. La historia de la vida es sobrevivir. Sígala en Al Norte del Corazón, lunes a viernes, 9.15 de la noche, TV 13.